¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Afa y la concha de tu madre! No, no. ¡Ey, Patón! Un poco de pila, viejo, que así le regalamos los puntos a los contrarios. ¿Qué dijiste? Patón. ¿Qué dijiste? No, no, no. ¡Ah, la gorda estúpida! ¡Vení, decimelo para yo, tampoco jugó eso! ¡No, no, ya está! Es el gordo puto que te están echando las pelotas. Y bueno, no vas a hacer caso a lo que te dice cualquier partido. Me parece que a fin de año me retiro. No, a ver, Sergio tiene algo para decirles. Que media notaria terminaba secundaria. ¡Aaah! ¿Por qué no querés que se entere nadie, boludo? Pues si me arrepiento. ¡Voy, voy! ¡No, no, no! 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 Tuviste 15 años a esa hora dándole y metiéndole, metiéndole. Esa energía es donde la pobreza habla. Cojo. Yo, as, my milk. Yeah, Duncan Charing. It's my as. ¿Un pub? ¿Un pub? No, necesitas un montón de plata para poner un pub. Si tenés un poco de cabeza a pensarlo, te lo digo de vuelta por la duda. Viste, no soy tu maestra, yo ni la forra de tu mamá. Soy tu mujer, nene. Si no te ponés vos las pilas, no me las voy a poner yo. No, 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 ni en pedo. No, tenemos que comprar cosas más importantes. No. ¿No te diste cuenta que yo hace 3 meses no me compro el jabón Clinique? No. No. No me이가. No.